Lo que pasó no está bien, ¿entiendes eso, no? Yo ahorita no quiero nada, quiero estar sola. Quizás sí, en un futuro podremos reencontrarnos, pero ahorita ya no, se acabó, se acabó. No sabes lo que estás diciendo, Julieta, por favor. Yair, no puedo poner mi vida en peligro. No quiero y no puedo, no lo voy a hacer. Pero perdóname, por favor. Fue un error, me equivoqué, sí, yo sé. Soy un idiota, a veces no pienso. Pero te juro que no va a volver a pasar. Mira, no quiero verte así, ¿ya? Así que, por favor, lárgate y también llévate esas cosas que no sé ni siquiera de dónde las has sacado. Devuélvelas, no sé, pero no quiero tus regalos. Vete. ¿Y lo de nosotros? ¿Nuestros planes? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué está pasando acá? ¿Yair? ¿Yair, qué haces aquí? Julieta. Julieta, por favor. Yair, te estoy hablando. ¿Qué haces aquí? Nada, gringa. Nada. ¿Entonces qué? Acá queda todo.